Música Que difícil ser un buen perdedor Y no pasar del pensamiento a la acción Que difícil ser un buen perdedor Y como duele que lo parió Se hace la luz como una bomba neutrón Te deja ciego, te quema el culo Se hace la luz cuando respiro tu olor Cuando me das tu sentimiento mejor Así es mejor Oh, así es mejor Oh, mucho mejor Saber perder no dejar de luchar Ni derrotado encontrar un final